que rollo plebes como andamos el día de hoy vamos a hacer una carnita asada al estilo sonora bueno al estilo caborca al estilo nosotros a ver como nos sale mi compa bocho mi compa palillo compa toto compa choque de este para comprar las cosas como rumbo a la boutique place a comprar unas que a ver unos cortesitos unos cortesitos y una costillita como nos sale no es por mi queridísimo caborca sonora me la tierra el terror ahora es un infierno no hay que dejarle el pase de la raza todo el tiempo cuando ando uno a pie cruzando la calle nadie quiere dar el pase aquí vamos a la boutique de asaplex de caché la carnita ya estamos yo unico pachote comprando las verduras no valeo verga si tu de boca vamos a ganar Ya compramos la carnita, yo bien, vamos por los brazos, unos 7 tomatitos, unas tortillas, el primero me dijo un pachoque, no se si ya lo conocían, el higienito. Aquí ya agarre la carne, agarre la verdura, agarre los desechables, y ahí viene un camarada a traerme, me va a traer unas, unas ultras, unas ultras chiquitas, pero son unas ultras de cuartito, para probarlas, allá las vi en peñasco y no me tomé esas porque andaba tomando tecate, porque andaba tomando tecate y, pero se me antojaron, a ver, están bien perros, ahorita me va a traer un puño. Nomás una leve, nomás, a ver, a ver si nos echamos una rola más al rato, ya bien perros. Aquí llegó mi compa Bocho. Los cortecitos estos. Los cortecitos estos, padre. No es tan perros, no es tan perros, como un tarro. Mira el costillaje este. La espaldita del pelillo, la verdad. ¿Qué vamos a calar? Esta madre. ¡Qué raro! Sin chichón que no me acaba viendo Supuestamente esta madre Es tan pelada que la vida Bien pelada Como nosotros valemos verga para Para prender la pinche saco La secadora de mi vieja Y la verga Esa verdad Con todo el cartoncito Arden, ¿no? Si, pues arden Mira Ahí viene lo bueno, perra Saca la lumbra No, no No, no No, no Mira este que es un mozo Que te agotó en la cabeza A ver si no me prende la pinche, mano A ver si no te explota en la cabeza A ver Shockey, güey, está acá arriba Ahí está, güey, ya prendió A ver, a ver, a ver 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 Y ya se quedan las brasas, pues Daos de cuenta ¿Cómo está? Ya quedó el carboncito A ver, se les bache Algo viene Ya nos trajeron la chair Para que se quede No, no había tocado No, no había tocado Hacen nada Aquí a la verdad Báchenlas Más chiquitas que Más chiquitas que Con uno de estos ¿Te curas, güey? Vale, verga ¿Uno y medio, no? Con uno O sea, se hace también Gracias ¿Y palido? Sí, palido también Se como Palido, porque es un vergazo Lo curan, ¿no? No, yo, güey De verga Vamos a estar temando Estas pendejadas Está más caliente Que el agua La neta No hablemos verga Para hacer carne, pues A Chile, pero Pues Nomás para hacer un vlog Para pasar el día Estamos bien pesados Nomás para hacer algo Ahorita que está la carne Ahorita que está Estuvando su pan ¿Cómo se abre la madre? Sí, güey No sabemos ¿De abrir un fish? Ábrelo, a ver No sabemos ¿De abrir un fish? Chocín Sí, güey Sí, güey Uy, el agua Un ratito ¿Qué? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? El agua El agua El agua El agua Está muy viejito Que su tierra Mar Se lo vamos a revivir Ahí La parte buena De pedir Aquí estamos en chingas, güey ¿Qué pasa? Estamos chambeando como si Como si tuviéramos una taquería Ahí les presento a mi compa Victor A Victor anda escondido No, no, no ¿Qué pasó? Asómate, asómate No, no, no No Mira, viste Romeo Mira, paliaje Ahí, güey Tarde No Mira, boys Carne asada, tarde A la verga ¿Qué pasa? ¿Qué, güey? ¿Cómo va la salsita ahí, pa? No, 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 qué pedo Mira Mira, mira ¿Están los chiles para allá? Esto está ahí ¿Qué, pa? ¿Cómo está el agua, Tito? Bien chile ¿Qué? 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 Me trae bien acolonado Hasta con miedo Me trae bien acolonado ¿Qué? ¿Qué es el agua, Tito? Esto es el agua ¿Qué? El chile me cayó El chile me cayó c**** Cuántos son los cortesitos, pa? No están los cortesitos, pa Sí Nuestro tí cos padres No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para billetitos obtener.